¡Eh! Dale al botoncito. ¿Qué tal? ¿Sabías que cada vez es más necesaria una estrategia realista, rompedora, una estrategia eficaz para lanzar tu proyecto musical? Gran parte de los proyectos que nacen desde la independencia carecen de este tipo de estrategias y por eso quiero enseñarte una serie de claves que desde mi experiencia he ido acumulando y ahora es el momento de mostrártela en un webinar gratuito que tendrá lugar el próximo jueves 4 a las 10 de la noche. Por lo tanto te espero, simplemente reserva tu plaza ya y nos veremos el jueves a las 10 de la noche porque posiblemente a partir de ahí tengas un concepto claro y diferente de cómo diseñar una estrategia para que tu proyecto musical se eleve a otro nivel.